Se han presentado problemas con las tarjetas de consultas, en algunos lugares se agotaron. A pesar de que imprimimos 30 millones de tarjetas para las consultas, 15 para una y 15 para otras, en algunos puestos de votación, particularmente en Medellín, Montería, Cúcuta y Manizales, ha habido dificultades con eso. Sin embargo, con el acuerdo que tuvimos con los partidos y movimientos políticos al momento de organizarlas y dada la restricción de presupuesto, autorizaron ellos que procediéramos con fotocopias. Con esa autorización que en su momento recibimos de los partidos, en este momento reaccionamos para esos puestos donde han faltado tarjetas para que voten con fotocopia. Está autorizada la fotocopia con la firma del jurado de votación. Pueden votar, ya están los dispositivos distribuyendo esas fotocopias.